¿Qué pasa con Sandra Barneda y Nagore Robles viven en Tailandia sus días más exóticos y románticos? La pareja se ha reunido por fin para pasar su verano más especial, después de disfrutar de unos días cada una por su lado. ¿Qué mejor lugar para una chica dragón que el lejano oriente? Después de que el primer tramo de sus vacaciones lo pasaran cada una por su lado y dedicarse tiempo a sí mismas, Nagore Robles y Sandra Barneda se han reunido a miles de kilómetros de nuestro país. Ambas se han abandonado a disfrutar sus vacaciones más exóticas y románticas en Tailandia. La primera en regalar imágenes desde aquellas tierras mágicas ha sido Sandra Barneda. La presentadora de Conexión Honduras ponía rumbo a el continente asiático cuando su pareja Nagore estaba acabando de disfrutar de unos días calmando al dragón y haciendo surf. Un descanso que han gozado las dos chicas llevando a cabo planes cada una por su lado y que las han ayudado al camino de crecimiento personal que se han marcado. La asesora del amor de MYHYV ha combinado los momentos de gran actividad como de meditación para cargar pilas. Por su parte, Sandra se ha concentrado en conocer gentes y empaparse de la cultura del país del sudeste asiático. Tanto Barneda como Robles sienten una gran conexión con la naturaleza y son recurrentes sus imágenes llenándose y fundiéndose con la belleza del paisaje. Poco tienen que ver las vacaciones en Formentera, destino de Sandra el año pasado. Asia es un destino recurrente para la presentadora de Telecinco y el octubre pasado sopló las velas de su 41 cumpleaños en Bali. Una vuelta al sudeste asiático más especial que la última vez, pues esta vez va acompañada de la mujer con la que comparte su vida y cuya relación tanto les ha enseñado. Las imágenes compartidas hasta ahora de Barneda hacían intuir que estaba siendo algo accidentado. En diversas instantáneas la presentadora lleva en su pierna derecha una rodillera. Pero ni las molestias que le esté ocasionando conseguirá que deje de cumplir una de sus máximas en la vida, nunca te rindas. ¡Gracias!